Se acabó Naruto Ya me atrapaste, no es tal Eres rápido, solo tuve tiempo de aprender una técnica Ha estado practicando Puedo ver cuanto se ha esforzado Misuki sensei me dijo al respecto, de veras El me dijo donde encontrar el pergamino y este lugar Cuidado Veo que encontraste nuestro escondito Aunque así son las cosas Debí haberlo sabido Aguárdenme un segundo ¿Qué sucede aquí? Naruto, no dejes que Misuki tome el pergamino Eso contiene jutsu prohibidos Que pueden poner en grave peligro a la aldea Naruto Iruka solo está tratando de asustarte Porque no quiere que tengas el pergamino No, te diré quien es quien realmente miente No, Misuki Han estado engañando de toda tu vida Naruto Desde el decreto hace 12 años No le digas, está prohibido El decreto es que nadie debe decirte sobre el zorro de nueve colas que está dentro de ti Tú eres el zorro de las nueve colas ¡Detente! Todos lo han comentado en secreto, te han ocultado cosas por toda tu vida ¿No se te hace extraño que te traten como te tratan? ¡No, no, no! ¡Naruto! Es por eso que nunca serás aceptado en esta aldea Hasta tu amado sensei te odia hasta las entrañas Él ha sido marginado y no sabe por qué mucha gente ni siquiera lo mira a los ojos ¿Cómo te sentirías si te lo hicieran a ti? Si te dieran a ti la espalda Está lastimado por ti ¡Muere, Naruto! ¡Naruto, agáchate! Porque somos iguales Cuando yo perdí a mis padres Nadie se preocupó por cuidarme No tenían tiempo para mí Solo quería que me vieran Y se supieran mi nombre Mi trabajo en clase no era suficiente para llamar su atención Así que hice muchas locuras Sé lo que se siente, Naruto Genera soledad y te lastima por dentro Yo pude haber hecho más, papá Te quedé mal Lo siento ¡No me hagas reír! Iruka siempre te odió Él es huérfano porque el zorro de las nueve colas mató a sus padres ¡Naruto! ¡Naruto! Y tú sabes que cuando él decide algo nada lo hace cambiar No Naruto ¡No es así! Volveré por ti No te dejaré Gran boca Hizo sentir mal a Naruto Peor de lo que nunca se había sentido Pudo haber desatado el poder que hay en su interior ¡Dame el pergamino! ¡Viene detrás de ti para quitárselo! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste que era yo y no Iruka? Porque yo soy Iruka No me importa lo que digas No pondrás tus manos en el pergamino No lo entiendes ¡Naruto es igual a mí! ¡Él quiere el pergamino para su propio poder y su propia venganza! Tienes razón Así son las bestias Pero así no es Naruto Él no es nada parecido a eso Naruto es único Trabaja duro zorro de las nueve colas Él es Naruto Uzumaki De la aldea escondida entre las hojas ¡Nyoni! ¡Estás acabado! ¡Nyoni! Aunque así es No está mal para un mediocre ¡Tení! Si te atreves a ponerle una mano a mi sensei ¡Te mato! Dame tu mejor golpe, tonto Yo te lo devolveré multiplicado por mil ¡Quiero que lo intente! ¡Muéstame qué puedes hacer solo de nueve colas! ¡Yo tuve mi clave de sombra! ¡Naruto! ¡Naruto! ¡Atrápate! ¿Qué te pasa? ¡Me tienes miedo! ¡Por aquí! ¡No! ¡Por aquí! ¡No! ¡No! Lo siento, creo que me dejé llevar ¿Estás bien, Iruka-sensei? Sí Es sorprendente Quieres sobrepasar a todos los Hokage Naruto Ven un minuto Tengo algo que quiero darte Yo defenderé el norte ¿Estás diciendo que nadie pudo encontrar a Naruto? El pergamino está a salvo Naruto lo regresará pronto ¡Sensei! ¿Cuánto tiempo más? Bueno Ya puedes abrir los ojos ¡Oh! ¡Felicidades! ¡Estás graduado! ¿No? ¡Iruka-sensei! ¡Oye! ¡Eso duele! ¡Ja, ja, ja! ¿No? Solo digamos que quiere usar mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.